Hola, buenos días, sean bienvenidos al video del día de hoy. Gabriel García Moreno, para algunos el mejor presidente del Ecuador, para otros un tirano asesino. Ejemplo de un gobierno clerical o teocrático. Su vida estuvo repleta de éxitos y fracasos que formaron el estado moderno ecuatoriano. Se dejó a un lado el ecuador floriano marxista, que en realidad era un gran feudo, dirigido por importantes latifundistas que se disputaban el poder. En esta serie de videos dedicados a García Moreno, se analizará los principales acontecimientos de su paso por la palestra política del país, comenzando por quién era Gabriel García Moreno. Recordándoles que se suscriban al canal y que las fuentes de consulta para este video estarán en la descripción. Y bueno mis chuyas, comencemos. En el estudio de la historia como ciencia, es importante tratar temas con la mayor objetividad posible. Más aún, en tópicos controversiales que puedan causar malestar en algunas personas. La imagen del doctor García Moreno ha sido estudiada por muchas personas. Sus defensores afirman que García Moreno tiene alta idea del bien, del orden, del progreso y que sólo él, en su época, poseía la energía y fortaleza necesaria para realizar sus ideales. También inició importantes obras públicas en casi todas las provincias del país. Puentes, hospitales, edificios públicos, carreteras, cuarteles, faros, caminos, asilos, seminarios, etc. En cambio, sus detractores sostienen que fue varias veces traidor. No sólo a los ecuatorianos, sino también a la patria. Por haber llamado personalmente al presidente del Perú, Mariscal Castilla, para que sojuzgue al Ecuador y lo ayude a arrojar a los tiranos del poder. Por haber perdido armas y dinero que le fueron concedidos para matar a ecuatorianos. Por haber pedido reiteradamente, mediante cartas a Trinité y Favre, que Francia se haga cargo del Ecuador como colonia. Una curiosa visión de este personaje ecuatoriano se da en la película Sé que vienen a matar, dirigida por Carl West con guión de Luis Miguel Campos, la cual está basada en el libro homónimo de Alicia y Ana Escocíos. Esta película te la recomiendo que la veas, para darte una idea sesgada de cómo algunos ecuatorianos ven a García Moreno. ¿Pero quién era García Moreno? Él nace el 24 de diciembre de 1821, en Guayaquil, y muere a la edad de 54 años el 6 de agosto de 1875, en la ciudad de Quito, justamente el día en el que iba a comenzar su tercer periodo presidencial. El pequeño Gabriel nace en el seno de una familia acomodada, ya que su padre, don Gabriel García Gómez, era regidor perpetuo del cabildo porteño. Y su madre, doña Mercedes Moreno, venía de una familia aristócrata de Guayaquil, según afirma Gabriel Ceballos García, en su historia del Ecuador, segunda parte, publicada en 1977. Y Jorge Salvador Lar, en su breve historia contemporánea del Ecuador, publicada en el año 2010. A los pocos años de vida, pierde a su padre, complicando su situación económica. Era el octavo hijo del matrimonio García Moreno, de contextura débil pero enérgico, excepcionalmente virtuoso y sobre todo una extraordinaria persona hablando mentalmente, ya que su inteligencia estaba sobre el promedio de los niños de su edad. En su niñez recibe los primeros años de escuela de su madre y del padre José Primo Bentancurdo. El pequeño Gabriel adoraba a su madre, principalmente por su linaje reconocido y sobre todo por su carácter altivo y riguroso, que lo formó como un hombre de bien. Se cuenta que García Moreno solía leer libros difíciles de un día para el otro, y en 10 meses pudo dominar todas las reglas de la lengua española. No es sino hasta la edad de 15 años cuando viaja a la ciudad de Quito, para iniciar sus estudios secundarios en el Convictorio San Fernando, gracias a una beca otorgada por el presidente Rocafuerte, quien conocía de primera mano el potencial del joven. La beca incluía días pesos mensuales para matrícula, útiles escolares y alimentación. En esta época de la vida de García Moreno, se hospedó en una casa situada en la calle Angosta, hoy calle Benalcázar, propiedad de dos hermanas del padre Bentancurdo. El viaje se le realizó el 25 de septiembre de 1836, y durante tres meses se dedicó a estudiar con el señor Buenaventura Proaño, para poder presentar un examen para saltar los dos primeros cursos. Hazaña que la logró. Según Benjamín Carrión, García Moreno se encontraba en un medio que no era el suyo, por lo que hizo una demostración asombrosa de sus capacidades y de su poder de aplicación. Una anécdota de su vida en el Convictorio San Fernando es recogida por el mismo Benjamín Carrión en su obra García Moreno, el santo del patívoro. Aquí se narra cómo el joven Gabriel, al notar que uno de sus profesores no tenía la lista de estudiantes a mano, por una travesura de sus compañeros, comenzó a nombrar uno por uno en orden alfabético a sus 300 compañeros de clase. Por otra parte, Agramonte, biógrafo de García Moreno, narra una escena en la cual uno de sus compañeros había ofendido a Gabriel, por lo que en venganza este obligó a ingerir heces fecales de una letrina. Estos comportamientos que iban de la genialidad a la locura formaron una imagen de García Moreno, quien a sus 17 años pretendía convertirse en religioso, principalmente por consejo de Monseñor Francisco Javier de Garaycoa, pero luego de un año se dio cuenta que esa vida no era para él, por lo que en octubre de 1840 ingresa a la Universidad Central para estudiar la carrera de jurisprudencia. Él termina sus estudios en 1844 en la rama de Derecho Civil y Derecho Canónico. La universidad asciende a la cumbre del Pichincha en compañía del ingeniero francés Sebastián Weiss, profesor de ciencias exactas, traído por el presidente Rocafuerte. En este viaje se quedan por tres días cerca del cráter, observando las hoquedas, levantando planos y estudiando la geografía del lugar. Posteriormente viaja a París en el año de 1851 para estudiar física, matemática, química y apologética. La apologética es una parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. A su regreso al Ecuador funge como periodista, fundando los periódicos Surriago, El Vengador, El Diablo y La Nación, este último destinado a enfrentar a Urbino. En lo sentimental, a sus 19 años conoce a Juanita Gijón, cuñada del presidente Flores, pero este amor juvenil no va muy lejos, principalmente por la presión de Juan José Flores. Para muchos de sus biógrafos, esto fue uno de los motivos por los que García Moreno odiaba a Flores, sumado a los abusos y excesos del floreanismo en el Ecuador. A raíz de esta oposición a Flores, funda la Sociedad Filantrópica Literaria, grupo que perseguía fines científicos y académicos, pero que también buscaba el derrocamiento de Flores. En las constantes reuniones de la Sociedad Filantrópica Literaria conoce a Don Roberto Ascasubi y a su hermana Rosa Ascasubi, mujer que según Robalino Dávila era una mujer solterona de 38 años, bastante morena y asegura que la más fea de sus hermanas, pero muy adinerada. El joven García Moreno se casa con Rosa Ascasubi el 4 de agosto de 1846, curiosamente con un poder ya que él se encontraba en Guayaquil en una misión oficial. Cabe destacar que la unión con la familia Ascasubi fue beneficiosa para su vida, ya que lo posicionó en cargos públicos como gobernador del Guayas, alcalde de Quito, puesto en el que se inicia el alcantarillado de las principales calles de la ciudad, o también otros puestos como lo fue el decenador por Pichincha, en el congreso de 1857. También es elegido rector de la universidad, en donde lleva a la misma universidad al éxito, ya que inicia procesos de modernización, principalmente en los métodos de laboratorios químicos, aprendidos en su segundo viaje a Europa. Posiblemente en estos dos viajes a Europa, específicamente a Francia, haya nacido la admiración por los países europeos, que más adelante causarían el intento de protectorado por parte de Francia. Bajo este panorama, García Moreno asciende al poder, después de recibir un país destrozado en el cual cuatro gobiernos, incluyendo el suyo, intentan alzarse con el control total del Ecuador. Todo lo referente a este conflicto lo pueden ver en mi video de la crisis de 1859. En los próximos videos abordaremos sus presidencias, así como también toparemos de mejor manera aspectos referentes a la vida de Gabriel García Moreno. Te recomiendo suscribirte al canal para no perderte los siguientes videos sobre uno de los personajes más controversiales de la historia ecuatoriana. Te agradezco por ver este video, comenta qué opinas de Gabriel García Moreno y comparte este contenido con todo el mundo para poder llegar a más personas. Muchas gracias.